La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro, que cada uno... Bueno, a mí me han hecho una consulta, me han preguntado, y entonces pensé compartir con vosotras esa pregunta. Si fuésemos a abrir una escuela para padres, una escuela para padres donde invitaríamos a los padres a poder asistir a una formación para ayudarle, porque ya sabemos que se necesitan algunas notas, ¿no? Hay muchos que se van a comprar libros. ¿Cuál sería la primera clase, yo diría? El primer punto, o para que se engancharan para poder seguir en la formación, o por lo que sería como la clave esencial para cualquier padre. Bueno, 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 bueno. Bueno, yo no creo que sea darles soluciones rápidas. No, 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 no hablemos de soluciones, pero... A mí me gustaría más hacer, por ejemplo, un recorrido para que entiendan desde el deseo, la procreación del niño, ¿no? Desde el inicio, a ver si es un niño deseado, si es un niño esperado, si es un niño de sorpresa y qué relación se va tejiendo con el niño antes de que el niño nazca, porque hay una relación de los padres con ese embarazo, ¿no? Hay una manera de estar ya desde el inicio. Ah, tengo una falta, estoy embarazada y ya empieza la conversación, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ser una cosa de mucha profundidad, pero tener en cuenta que si hay deseos de ese hijo, si fue un hijo deseado buscado, si fue un hijo que apareció de sorpresa y luego qué les pasó con eso. No, yo empezaría así, ¿no? Y después, bueno, hay todo un periodo, si tú quieres, de puericultura, donde también se lo puede acompañar a los padres en el desarrollo libidinal de ese niño. No solamente en el crecimiento biológico, sino en el crecimiento que tiene ese, de a poco, ese psiquismo para formarse como ser humano, ¿no? Entonces, todo un periodo que varía con el tiempo y varían los padres de un niño recién nacido a un niño de cinco años, como un padre diferente a un padre con una niña de 16 o un padre con un hijo de 40, ¿no? Cómo sería, cómo se van modulando y transformando esos padres con respecto a eso que acaba de nacer y que va creciendo en el tiempo, ¿no? Y se va complejizando en el tiempo. Y después, bueno, y después leer los obstáculos en esas relaciones, porque no todo es fácil. No, es bastante complejo, incluso casi todos los padres en algún momento de su vida llegan a decir a sus hijos, ya sé que no fui un buen padre para ti, que ya sé que no fui una madre así amorosa todo el tiempo. Digo que los padres también, porque tú hablas de los hijos, ¿no? De la relación del padre con el hijo, pero, ¿y el padre con su padre, con el que está fabricando? Claro, ¿cómo puede? Porque no es perfecto, porque a veces no sabe contestar al hijo, y lo mismo con la madre. Con la paternidad, ¿no? ¿Cómo es su relación con la paternidad? ¿Dónde lo ubica? ¿A un hombre o a una mujer? Porque es una cosa nueva que se instala, ¿no? Una paternidad, ¿cómo es ser padre y cómo es ser madre? Que nadie te lo va a decir, ¿no? Que será un descubrimiento de todos los días. Un padre se va haciendo, como se va haciendo un niño, un adulto, un padre. Que, ¿viste? Ser padre es tener un desconocimiento inicial, donde nadie te puede decir esto es lo mejor. Tenés que descubrir vos qué padre, qué padre sos, qué padre o qué madre, ¿no? Que cómo vas a ponerte en juego en esa situación que es nueva, ¿no? No tenías hijos, nace un hijo, y tú te tienes que transformar. Tienes que inventar o sostener una relación novísima. Claro, claro. Donde nadie te puede enseñar. Claro, y para intentar también no repetir lo que pasó con tus padres y contigo. Para poder hacer algo novedoso, ¿no? Porque tú hablas de lo novedoso cuando muchas veces lo que hacemos como padres es repetir lo que nuestros padres hicieron con nosotros. O no repetir. Bueno, intento, digo, que como si hubiese, además, como esa transformación que de repente parece que estuvo bien de lo que me quejé con mi padre. Y después de mayorcito, ya digo que estuvo bien y le repito lo mismo. No, porque... Bueno, ya sé que la repetición es imposible, pero... Hay un dicho que dice que yo no le quiero, yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve en mi infancia. Yo no quiero hacer con mi hijo lo que mis padres hicieron de mí. Y eso hay que revisarlo también, ¿no? No, como si se pudiese, es otra relación. Y lo dicen muchas personas, incluso en el tratamiento psicoanalítico vienen diciendo, hablando de esa fantasía, ¿no? De cómo yo voy a afectar a mi hijo. Que tampoco es tener la paranoia. Es cierto que en un primer momento el hijo va a depender de la salud de los padres. Eso es fundamental. Por eso recomendamos el psicoanálisis, como tú dices, en esos primeros momentos, para tener unos padres las mejores condiciones de salud para el crecimiento de otros seres. Pero sobre todo y principalmente para ellos. Digo, para ellos, para el padre. Que llegar a ser un padre correcto, no me va a decir bueno porque no existe, pero un padre correcto. Donde el padre pueda sentirse bien consigo mismo, como que ha dado o siente que ha dado al hijo lo que tenía que dar, o los instrumentos, sería lo mejor. Porque cuando vemos ahí en nuestro programa de Poesía más Poesía, donde estamos viendo la vida de esos poetas, vemos que no dependieron tanto de sus padres. Que la vida que han hecho no es que miras papá y mamá y dices, claro, es normal, su papá y su mamá. No, sino que cada uno ha fabricado una vida y que... Porque hay una relación de extrema dependencia al principio de la vida, ¿no? Porque como nacemos medios inválidos, que no vemos, no regulamos la temperatura, la respiración, no sé lo que es, bueno. Necesitamos del auxilio de un otro, de un otro que nos cubra las necesidades, ¿no? Pero después la vida va pasando y cada vez las necesidades van siendo otras. Entonces hay que adecuarse a esas necesidades nuevas, ¿no? Pero después también llega un momento de libertad, de independencia. Porque ya los padres, ¿viste? Cumplieron su tarea, ya lo armaron, ya lo vistieron, lo calzaron, le mandaron a la universidad, se unan acá y ya está, ya está el padre. Ahora hay que ver qué hace ese hijo con lo que los padres, con todo lo que recibió, qué es lo que hace. Ahora es su vida, él tiene que comandar la vida. El desafío es, bueno, y a ver, ¿yo qué hago? ¿No? Hay padres que precisamente se enferman o que tienen reacciones cuando sus hijos dejen que no vuelvo a casa, que me voy a hacer mi vida. Sí, bueno, pero eso, este, los hijos siempre vuelven. No vuelven de aquella manera infantil a depender totalmente ni a dormir todas las noches en casa. Pero es una relación que permanece en el tiempo. No se puede anular esa relación. Entonces, aunque te vean una vez por año o aunque te escriban tres cartas, este, en el mes, se establece una relación, no finiquita la relación. Bueno, él siempre va a ser tu padre y ella siempre va a ser tu madre. Ya no por lo que hacen por vos, sino por todo lo que está en tu cabeza, de lo que ellos hicieron por vos. Esa relación que está dentro de uno, imaginaria. Claro, claro. Donde uno le pone lo bueno y también le pone lo malo. Y uno proyecta cosas de uno en la madre y en el padre y sus sentimientos se juegan ahí. Y, digamos que es, este, es muy variable la situación, ¿no? Pero con respecto a esto que, al apoyo que puede dar un tratamiento psicoanalítico, es a los padres en el sentido de, a ver, descubrir y ayudar a ese padre que sienta que le vino en la paternidad o que le vino en la maternidad, ¿no? En el sentido de que es un hijo que se hace con amor. Sí, sí, con amor, pero que no... Con esas manos de maestro que tiene que tener un padre como el maestro. Claro, y es un ser otro, es decir, no es una parte de tu cuerpo, no es una parte de ti, es otro ser que durante un tiempo te toca estimular o favorecer su crecimiento, pero que luego... Sí, pero es como una plantita, ¿no? En el sentido, perdón, no es una plantita, pero voy a traer este ejemplo. Si no la regás todos los días, si no le pones el abono adecuado, si no la pones, la sacás del sol, ¿no? La plantita se muere, pero vos la ves crecer. Claro, es interesante porque hay mucha gente que dice que justamente con ellos las plantas no aguantan, se mueren. Digo, que también son signos, ¿no? Es decir, que ni pueden cuidar una planta, imagínate. Incapacidad de amar. Bueno, o no tienen interés por la planta, que también podría ser, ¿no? Que no se puede querer a todo, pero claro, pero... Porque después hay muchos padres que lo que hacen es ese enamoramiento. Tienen un abuso, un enamoramiento por el hijo, por la hija, por el bebé. Ahí que es alucinante. Entonces, es como que ya no hay... Es eso que ocupa todo su lugar, su lugar afectivo. Todo el lugar afectivo está ocupado por el bebé. Bueno, pero quedarán cicatrices de eso, ¿no? No, hay que despegar. Claro. Se tiene que arrancar. Eso está bien cuando el niño lo necesita. Y está mal cuando el niño ya no necesita y vos le seguís metiendo la cuchara en la boca. Cuando ya estaba saciado el niño. Ya había comido la tres cuarta parte de la papilla y no quiere más. Y vos le enchufás a la fuerza, ¿no? Por ejemplo. O vos lo seguís cuidando y sobreprotegiendo cuando ya el chico se puede manejar solo, se puede atar los zapatos solo, se puede vestir y vestir su ropa solo. Ya adquiere cierta independencia. No tanta madre. Porque entonces son inseparables. Se muere uno, se muere el otro. ¿No? Es decir que son relaciones muy dependientes. No se aprende a caminar solo por la vida. Y eso es... Es un amor que tiene que tener en cuenta el desprendimiento. En los padres. Es un amor que incluye esa separación corporal. Porque tenés que reconocer que el otro ya tiene su independencia. Ya ha crecido. Lo tenés que reconocer. Si no, ¿quién lo va a reconocer? Ya creció. Ya puede solo. Ya tiene su sustento. Ya tiene su profesión. Ya le di. Yo ya le di. Y entonces llega un momento en que yo me tengo que... Mirar lo que él hace en todo caso. Lo que me enseña, que hace. ¿No? Porque ya le di, digo. No es para seguir dándole y dándole y hacer de un adulto un niño de seis años. Porque también a los hijos les va a tocar o nos va a tocar concebir de manera diferente a nuestros padres. Es decir, que llega un momento que uno también tiene que pensar al otro como un ser humano. Que tiene su vida amorosa o su independencia o cosas que uno no va a saber. Y renunciar a ese sentimiento de propiedad. Lo digo porque ayer veía una película que iba sobre la vida del poeta Allen Ginsberg. Y el tipo se enfadaba muchísimo cuando descubría que su padre, que había internado a su madre en un psiquiátrico, pues estaba con otra mujer. Y no entendía en un primer momento, pues bueno, que el tipo, que el señor, que su padre, que ya tenía un hijo mayor y que no tenía una relación amorosa como deseaba con su esposa. Pues que hubiera otra vida, exactamente. Que haga su vida, ¿no? Sí, entonces uno ya, ves que hay una separación. Hay un contacto porque él no va a dejar de ser tu padre. Mirá los sentimientos que le produjo la sexualidad de su padre a este, ¿no? Pero hay una distancia, como respetar la sexualidad de mi amigo, la vida de mi amigo, ¿no? Ya no es que es mi propiedad. Es de mi propiedad. No, digo, ahí se instala un respeto. El respeto, claro. El respeto, ¿no? Por la vida del otro, que no es mi vida. Que ya está. Ya me dio todo lo que me tenía que dar. ¿No? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Después uno ama también, ¿no? Un hijo amado, un hijo reconocido. El amor no va a desaparecer. Te ves incluida en las cosas que hiciste por él y que las ves. Ves los efectos de lo que hiciste. Estás ahí, ¿no? Claro, el otro es un amor posesivo. Que es mío y además tiene que cuadrarme con lo que yo espero de ti. En un sentido o en otro. Nadie puede apropiarse de la vida del otro. Eso es un delito. Por eso que a mí me parecía que hablando, ¿no? La pregunta que me había llegado de cuál sería la primera idea que se convendría explicar un poco a los padres. Pues eso que el hijo no es tuyo. No es tuyo. Que lo que tienes que hacer ahora es ocupar una función para cumplir con las necesidades del nene, de la nena y nada más. Pero eso no te da derecho de propiedad sobre lo que está creciendo. No, te da derecho de gestación. ¿No? Yo lo gesté. Yo, ¿no? Porque lleva mi apellido. Mi nombre. Me pusieron mi nombre, un nombre y un apellido. Hay una propiedad ahí en juego. Pero no es adueñarse. ¿No? Es como una sesión de derechos. Claro. ¿No? Vos le cedés para que la marca siga. ¿No? Para que el apellido siga, para que la humanidad siga. Le cedés ahí ese periodo largo. ¿No? Donde un hijo crece. Pero después, este... Ese periodo largo son las condiciones en las cuales luego se va a establecer la neurosis, ¿no? Que como que favorece con respecto, o nos diferencia con respecto a otras especies. Ese periodo largo de dependencia entre el cachorro humano y sus padres, además de la condición del lenguaje. Ahora, yo diría que el padre o la madre tienen que ayudar a ese proceso porque son los grandes. Tienen que ayudar al proceso de la separación. Claro. El niño, ¿viste? Si quiere volver al antro materno, como decíamos. Había un poema de hoy donde decía... Un poema hoy terminaba así. Que quería volver a de donde había nacido. Pero eso no se puede, ¿no? Bueno, habla de una relación patológica de ese hijo con esa madre también, precisamente. Sí. Donde su madre era una loca, una persona trastornada, que demandaba a su hijo. Y bueno, y se generó precisamente pues una relación muy patológica, ¿no? Sí, sí. Y volver al antro materno también es un lavado de cabeza, ¿no? Porque es olvidarte de todo lo que pasó y de esa historia que puede ser agradable o desagradable y empezar de cero. Volver al antro materno. Y el respeto, ¿no? Que nombramos. Y el amor siempre va unido al respeto. ¿No? No sé, me acuerdo más, sí. ¿Por qué esas cosas de respeto? De respeto quiere decir de ver al otro como diferente y poder bancarte las diferencias y poder aceptar y amar al otro en esas diferencias. ¿Ves que va unido el respeto con el amor? Bueno, pero quizás entonces el amor en sí. El amor, ¿no? También no es una propiedad que el otro no es una propiedad. La propiedad del amor en sí es darme cuenta que no le puedo pedir nada especial, que tengo que poder recibir de él lo que hay. Porque la gente va y pide, ¿no? Pide, pide y pide al otro lo que tiene que ser, lo que no, lo que sí, lo que me gusta, lo que no me gusta. Pero si con alguien se habla de un amor social. Habla de la salud como una producción social, pero del amor igual. Si es entre dos, todavía no es amor. En el sentido que abre el circuito del amor a que sea un trabajo. Dos, con la exclusión del padre, está frito. Hace un psicótico si no meten al tercero. Pero hablando esto del respeto y el amor, después se me ocurrió otra cosa, que está la gratitud también. Un padre no debe esperar nunca que un hijo le dé las gracias, porque lo único que está haciendo es hacer con el hijo lo que los otros padres hicieron con él. ¿Ves que está encadenado? Los padres de este padre hicieron por él todo ese recorrido. Claro. Ya le dieron. Ahora él lo único que tiene es como haber contraído una deuda, tiene que pagar esa deuda haciendo lo que hicieron con él con el hijo. ¿No? Pero después viene la separación. Y digo sin esperar gratitud, porque ese hijo va a tener que darle a su otro hijo que viene todo lo que le dieron a él. Claro. Entonces no hay gracias por los favores prestados. No, no, claro. Hay que devolver. La cadena de la especie, es decir, que a mí me han formado para que yo pueda formar a otros. Y sí. Entonces como que hace parte de la cadena, que no hay que... Y que ellos también les han dado para que pudiesen formar a otros. Claro. Entonces gracias papá es ser un padre como fuiste tú conmigo. Ese es el gracias. Poder ser un padre como tú fuiste padre conmigo. O mejor, ¿no? O bueno, ¿no? Sí, mejor. O ser padre, ser padre. Digamos, ser padre, sentido poder pagar mi deuda no en el pasado, sino pagar mi deuda en el futuro, ¿no? O en el presente, pero en lo que construyo de mi vida. O sea, poder dar a otros lo que... Porque claro, esa situación ahí de querer pagar a mi mamá lo que mi mamá me dio. O sea, yo no tengo vida. No me fabrico ninguna vida. Porque ahí no... Bueno, ahí está que es de mi propiedad. Entonces las hijas se quedan solteras para cuidar a la madre. Hipotecan su vida. No tienen vida para darle su vida a la madre. Y eso detiene la circulación. Se quedó soltera, no tuvo más hijos, no pudo ser ella madre. Digo, se detiene la circulación. Sí, es como... Pero porque te podés quedar soltera y no tener hijos, pero tenés un hijo de un significante madre adentro tuyo que te hace ser madre en cualquier situación donde alguno menor que vos se te ponga enfrente o alguno de tu edad se te ponga enfrente. Te va a salir esa madre para decirle, aquí está mi amor, aquí está no sé qué, ¿no? Es una función ya que está integrada dentro de uno. Aunque no tengas hijos de verdad, ¿no? Pero la función no se puede relegar, no se puede borrar. ¿No? Hay un niño en la calle tirado y vas y lo levantás y está herido, lo llevas al hospital. ¿No? No se puede... Hay un significante, algo que me marcó, algo que yo tengo. ¿No vieron que cuando dicen que hay cuatro sexos, no? Que es el masculino y el femenino, padre y madre, y todo se anuda y se complejiza. Entonces no es solamente una mujer. Una mujer es mujer, pero y es madre también. Y un hombre es hombre y es padre también. Tiene que poner en juego esa paternidad. Y la tiene que poner en juego con los hijos, con la mujer, con la hermana, con la abuela. A veces hasta te puede salvar la vida. Me acordaba de una película un poco... Me parecía un poco extraña de Vitorio de Sica. De un señor mayor que ya en la edad de la jubilación no le alcanzaba el dinero para vivir y vivía muy agobiado. Y tenía un perrito, el señor. Entonces va transcurriendo la película y cada vez más desesperado en su imposibilidad de resolver esos problemas. Y en el final el tipo, pues sin mostrarlo, pues parece que quiere quitarse la vida para acabar con eso, no? Pero le preocupa el perro. Es decir, que no lo puede abandonar o dejar solo porque es el... Aunque hay otros vínculos sociales que a él le importan, el perro es verdaderamente el ser que depende de él y que le permite seguir viviendo al fin y al cabo, no? En el sentido que es como una función que tiene únicamente asumida ahí de que alguien depende de su existencia. Claro. Y sobrevive para ocuparse de ese otro ser. Claro, y ese es el amor. No lo hago por mí, lo hago por vos. Yo ya no necesito, yo me puedo suicidar como este hombre. Yo elijo. Pero no lo hago por mí, lo hago por vos. Entonces voy a quedarme con vida para ponerte el plato de comida que mañana me vas a pedir. Es así, no? No, porque si es por mí, uno se las arregla solo bastante bien, viste? Con el narcisismo que tiene. Sí, sí, o que incluso con muy poco, no? Todo lo que en general, todo lo que hacemos, trabajamos y hacemos mucho más cosas, más que para nosotros, que con muy poco podríamos vivir, sino para el otro. Aunque sea arreglarnos, vestirnos bien, maquillarnos, todo eso para el otro. Sí, sí. Porque uno no se pasa el día delante del espejo. Ah, no? Y con el cuerpo pasa lo mismo. Tener un cuerpo para otro. No? Siempre el otro puede venir a pedirte cuerpo y ahí estás. No es el cuerpo para mí. No, no es el cuerpo para mí, porque ahí me deterioro también, hago cualquier cosa, hago lo que se me da la gana. Y entonces eso no puede ser, no se va a la locura, no? Entonces hay un punto donde no, para mí no, porque si me ven así no me van a querer o no sé, pero es un cuerpo también para dar al otro. No soy ni propietaria de mi propio cuerpo. Mi propio cuerpo es para otro, no es para mí. No puedo meter la mano y hacer un lío con mi cuerpo. No puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Bueno, hay personas muy enfermas que se creen que sí. Bueno. Pero están muy enfermas. Les recomendamos psicoanálisis. Porque si volvemos a esa pregunta inicial que habla de educación para padres o escuela para padres, también es porque es entre otros la posibilidad de poder hablar, de poder pensar, de poder... Eso está bien. Porque solo no se puede. No es solamente con la mujer o el marido con la mujer y se termina ahí. Sí, es verdad que socialmente es tener un lugar donde poder intercambiar lo que uno... Pero con un supervisor, claro, porque si no, claro, que lo hacen, ¿no? A la salida los padres... Con el marido y la mujer, como vos decís, también tiene un límite. Porque tenés que salir a la calle a trabajar. O tenés que salir a la calle a enseñar. O tenés que salir a la calle a aprender. Y ahí no estás con tu mamá ni con tu marido. Ahí tenés que estar en el mundo de lo social. Y ahí hay pedidos. Hay pedidos también, ¿no? Hacés función madre, hacés función padre. Hacés función maestro. Hacés... Dame lo que vos sabés que yo no lo sé. Entonces ya eso de que estoy con mi marido y se acabó el mundo... Es un territorio. Vivir en un territorio muy limitado, ¿no? Que es una propuesta que tenemos que hacer también a la gente del barrio. Que la escuela Grupo Cero, este espacio, sea también un espacio para ellos, para plantear estas cuestiones, para que los profesionales podamos escucharlos e indicarlos. Un verdadero espacio de educación para la salud y para el futuro de esas familias que en muchos casos caen en la moralidad que luego se conforma en inmoralidad. Si no le ponemos una ética sobre la educación, sobre las relaciones humanas, sobre la independencia de cada uno de los miembros, al final, se acaban enfermando sin darse cuenta, ¿no? Porque se acaban... Son ciegos a lo que les pasa, ¿no? Muy bien. Muy interesante esas conversaciones de la escuela de padres. Y la verdad que es una... Y además muy útil también, que se tiene que extender a los maestros también, ¿no? Porque es el segundo hogar de los niños. Están con los padres, pero hay niños que están hasta seis, siete horas en el colegio con los maestros. Sí, pero digamos que hay una problemática... Sí, pero la problemática del maestro a mí me parece que es bastante diferente. No tiene... O no tendría que tener problema de sentir que al alumno le pertenece, ni siquiera durante las horas de clase. Ah, puede ser que hay algunos que piensen que los alumnos son suyos. ¿No? Los chiquititos ahí que van a aprender a leer. Bueno, el profesor es que se implica muchísimo y recuerdas el curso que dimos para profesores, sobre todo los profesores de alumnos más chiquititos, como tú bien dices. Están muy, muy implicados. Bueno, pero implicado no quiere decir... A veces está bien estar implicado, ¿no? Implicado en su trabajo, pero no pensar que el niño, aunque sea el horario de tu clase, que no te pertenece, que tiene su forma de pensar, que tiene su forma de hacer, que es diferente, que no es como los padres. Entonces, de todos modos es cierto que a los profesores hay mucho que... O que tienen mucho que aprender, y sobre todo y principalmente de ellos mismos, para poder tolerar el crecimiento que tienen delante. Pero mirá que tienen a su cargo el poner los límites, ¿eh? Los profesores y los maestros. Claro, pero que hay muchos que no quieren hacerlo, que dicen que eso es la tarea del padre, y entonces no se dan cuenta que ellos... ¿Cómo va a ser la tarea del padre si estás en un aula con 30 chicos? Si no pones un orden, si no pones unas leyes, te comen los chicos. Sí, sí. Se te suben arriba. Tiene que haber puntos, tiene que haber un límite. Que el maestro tiene que saber instalar con mucha dulzura, además, ¿no? Claro, que no se trata de ser un dictador y de imponer eso, ¿no? Bueno, pero que es un lindo proyecto. Podemos seguir hablando un poco de esa escuela de padres. Y para ir viendo que eso, que ya hemos pasado a los subrogados de los padres, ser que el niño va a tener muchos padres y muchas madres, ¿no? Y sí, porque se va a enamorar de la maestra como estuvo enamorado de la mamá. Mira, qué bonito, qué bonito. Así ver si aprende un poquitín. Bueno, nosotras seguimos la semana que viene. Sí, pero tenemos un correo electrónico que les recordamos. La sexualidad femenina radio, la sexualidad femenina radio, arroba gmail.com, la sexualidad femenina radio, arroba gmail.com. Además, nos puedes dejar tus comentarios en YouTube, en el canal, te puedes suscribir y en Facebook también agradecemos esas preguntas y comentarios para que sigamos encontrándonos aquí en la sexualidad femenina. Bueno, muy bien. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta el próximo día. Un abrazo. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero.